Hola a todos chicos y chicas, aquí ya el bienvenido otra vez más al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z, Pudukai Tenkaichi 2, historias alternativas. Bueno chicos, el capítulo pasado acabamos esta, Future Brothers, que en español se traduce como hermanos saciagos, la cual sufrí mucho, como lo pudiste ver, porque lo puse en modo difícil. Quería lucirme un poco, pero veo que en vez de lucirme me terminé apacando, pero bueno. Vamos a ir al siguiente, que es Beautiful Triachery, que si mal no recuerdo, sin hacer tanto spoiler, la traducción dice deseo hermoso, algo así, de lo que yo recuerdo. ¿Y por qué razón? Porque trata sobre Thabon, ¿vale? Thabon, el soldado de Freezer, que quiere cumplir un deseo. Porque recuerda que él estaba obsesionado con la belleza y vestirse bien y todo lo demás, entonces tiene que ver un poquito con eso. Vale, Rapid Development, Desarrollo Rápido creo que dice. Vale, ahí está Thabon. Y vamos a ver cómo nos va en modo medio, esperemos que sí. Esperemos que lo pueda conseguir. Vamos a ver. Por muchos años, Thabon ha servido a no sé qué, Freezer como su mano derecha, pero después de aprender de las esferas del dragón, ahora quiere un deseo propio. Pensando en nada de las consecuencias, él está a sí mismo con el terrible Freezer. Y empezando su, no sé qué cosa, no sé qué cosa de sabón, no sé cuánto, el resultado, su destino ha cambiado. Vale, como dije, está obsesionado con su belleza y por eso va a pedir un deseo para hacerse como bello para siempre. O creo que la juventud eterna, o alguna cosa por el estilo. Ah, ¿cómo conseguí este escenario? Pues, no me acuerdo la verdad. Había que... Ah, ya, ya me acordé. Cuando, en la batalla de, en la saga de Freezer, cuando te enfrentabas, cuando Krillin y Gohan se enfrentaban a Dodoria, teníamos que ganarle. Vale, sin embargo, yo sobreviví porque había tiempo ahí. Como Dodoria, no sé cuánto, con la guardia baja por Gohan, por el ataque de Gohan y Krillin. Vale, como que Dodoria fue atacado por tener guardia baja por el ataque de Gohan y Krillin. Y Sarabón fue al rescate. Vale, aquí cambia, porque aquí, como dije, en el inicio, para sacar este escenario teníamos que derrotar a Dodoria con Gohan y Krillin. Y yo no lo hice porque había tiempo, había contrarreloj y yo simplemente estuve esperando sobrevivir hasta que se acabara el tiempo y ya. Pero no, había que derrotarlo para conseguir este escenario. ¿Dodoria, por qué el mundo está teniendo problemas con estos no sé qué? Pero, Sarabón, ellos son demasiado, ellos son más fuertes de lo que yo creí. Tú debes ser de la Tierra, ¿por qué vienes aquí? ¿Por qué venís aquí? ¿Por qué debería decirlo? Bueno, nosotros haremos nuestro mejor movimiento, Gohan. Bien. Ok. Bueno, por lo menos es 2 a 2 y no es la salvajada que antes, os acordáis que el capítulo pasado, Raditz contra Goku, contra Picuri y contra Krillin. Madre mía. Y lo pudimos hacer en modo normal. A ver, vamos a ir primero con Dodoria, que supongo que con quien más vamos a jugar en estas sagas va a ser con Sarabón porque es el protagonista de esta. Entonces, muy complicado que Raditz se enfrente a Gohan, Goku, Picuri y Krillin, pero lo pudimos derrotar, ¿vale? Vale, no están tan poderosos estos tíos, pero igual no hay que confiarse. Y también, el que sí estaba rotísimo era Bardock. Bardock estaba más roto que mi corazón. A ver, ¿cómo hago sus ataques? Vale, hay uno que es para arriba, que creo que es una cosa que lanza por la boca. Luego hay paraletear, que eso creo que es un ataque de golpes. Todavía no lo veo. No te confíes, no te confíes. Ahora. Muy bien. Lo bueno de Baden es que tiene muy poquita vida. Voy a ver si puedo hacerle todas las técnicas. ¿Qué pasó? ¿Hola? Vale. Errores, fallas técnicas. Me la esquivó. ¡Uf! ¡Qué suerte que estuvo arriba! Lo duele hace un poquito lento, ¿no? Miércoles. Pensé que Gohan me había caído en la arena, pero no, estaba bajo el agua. ¡No! Tío, quiero hacerte la técnica, déjame hacerte Gohan. ¡Ahora! ¡No, tío! Estaba tratando de hacerle la técnica suprema, pero... No se deja. No reacciona Dodoria. Eso es lo que siempre me pasa. Aplasto botones y los personajes no reaccionan. Tío, y cae a otro lado. O no sé dónde cayó. No. Otra vez, tío. Otra vez, no puede ser. Tío, estoy perdiendo por Hill. ¡Ahora! Y era hora. No, tío. Estaba queriendo esquivarla, pero no pude. Esto me va a bajar mucha vida. Quiero ver cuál es la técnica máxima de Dodoria. ¿Por qué está fallando? Supongo que es porque está baja la batería. Y a la final me mata. Todo por querer lucirme. Ya, afuera. Fuera de combate. No me debo confiar de Kering. Vale. Aplicando las técnicas que aprendí en la saga de Raditz. El problema es que Dodoria es muy lento cargando. Vete, Krillin. Déjame hacerte la técnica suprema. Ahora, la cosa es atinarle. Que no sé cuál técnica es. No sé. Creo que ya sé. Ah, vale, vale. Es... Creo que cuando junta las dos manos. Es casi como un Final Flash. Como el que hace Vegeta. No sé si le pegue. Sí, sí le pego, sí le pego. Bien. Muy bien, ahora sí. Combate cuerpo a cuerpo. Mejor intentemos acabar con... A Krillin con Dodoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como ya dije, el jabón va a ser el alma de la fiesta en esta saga. Así que... Así que vamos a utilizar el jabón de sobra. Vamos incluso hasta hartarnos de las técnicas de jabón. Ok. Estamos fritos. Huevitos fritos. Ok. Déjame ver si que puedo acabarte con una de mis técnicas especiales. Ah, ¿cuál puedo hacer? Esta puedo hacer. Una danza y la otra es... Vale, vale. Creo que ya sé cuál es. La una es una de ataques. La que es de mover ambos brazos. El twice. La de letear es con... ¿Cómo se llama? Lógicamente creo que parece que son golpes. Y la otra es la que sale en la saga de... En la serie, lógicamente. Que se ve súper épica esa... Súper épica. Súper... Ok, tranquilo. ¿Qué haces? ¡Cúbrete, jabón! Tío, a la final me mata. Y empiezan a fallar los controles. Krillin, ¿por qué te pones tan serio al final? Debo cuidarme de Krillin. Se puso muy histérico. Vale, es la que... Es una técnica muy buena. Que salió en la serie. Tiene un momento que parece que otra vez están fallando las pilas. Solamente tengo que sacarlas, volverlas a poner. Ya está. Debería. Déjame ver si puedo hacerle la técnica suprema. Que no me acuerdo cómo era. Ahora... ¡Tío, reacciona! Se quedó trabado. Estaba haciéndole la técnica... Apuntándole a la pantalla. Porque para hacer las técnicas especiales hay que apuntarle a la pantalla. Pero no parecía. Anda loco. Los controles andan locos. Si pierdo aquí... Le echamos la culpa a los controles, ¿vale? No me echéis la culpa a mí. Siempre son los controles. Con la combinación de no sé qué de Salbón y Doloria... Gohan y Krillin... Tienen poca oportunidad. Y en el final... Los dos fueron capturados y... E interrogados. Hey. ¿Dónde está Vegeta? ¿Tú puedes encontrarlo? ¿Verdad? Es... Bueno. Jejeje. No sé qué. O tú estás en un mundo de dolor. Jejeje. Ok. Lo encontraremos. Entonces, Krillin... Para sentir la energía del traidor de Vegeta... Bueno, algo así. Ya sabéis que poco a poco... Estoy aprendiendo inglés de poco en poco, chicos. De hecho, ahorita... No sé si os conté, pero estoy yendo de oyente a una clase. De inglés. Bueno, no es una clase de inglés. Es una clase que se dicte en inglés. Porque la clase es sobre computación cuántica. Ah, vale. Ahora vamos juntos. Muy bien. Me gusta, me gusta. Me gusta que vayamos así. Ya tenemos miniatura para la... Para... Me pasé. Me pasé. Ya tenemos miniatura para el capítulo... Para este video. Para este... Sí. Ya tenemos la miniatura. La fotito. Ok, ahora nos toca enfrentarnos a Vegeta. Gracias a la habilidad sensitiva de la energía de Krillin... Sabón y Dodoria han aprendido la localización de Vegeta. Sabón. Sabón. ¿Pero cómo? Muy mal, Vegeta. Gracias a los terrícolas te encontramos. Fue fácil. Yo espero que tú estés listo, tu estúpido mono. Intenta vivir en la oscuridad de Freezer por siempre. Con las esferas del dragón, incluso tus no sé qué fríos, reglas frías del universo. ¿Nosotros congelados o fríos? Ah, no. Digo, ¿nosotros podríamos? ¡Cállate, Vegeta! Venga, Dodoria. No es Cole, es Kud. Yo me confundí. Bien. No me digas que ahorita vamos a pelear con Krillin también. Ah, sí. Krillin está de nuestro lado. Muy bien. ¿Veis? Este... No, tío. Es que este... Este... Esta saga está muchísimo más fácil. Creo que en la saga de Raditz solamente peleamos una pelea combinada al principio y otra que fue con Goku. Uy, de ahí el resto fueron solitarias. Pero aquí, en la saga de Sabón, son bien. Están mucho mejor equilibradas. O sea, tío, tenemos tres personajes. Esto nunca había pasado. Tres personajes. Con tres personajes vamos a pelear. Esto nunca había pasado en la saga de Raditz. Nunca. Never. Never. Ok. Vamos para allá. Creo que aquí, este capítulo, nos vamos a acabar toda... Vamos a acabar con toda la saga de Sabón. Rápido. Miércoles. Oh, por Dios. Vale. Amiguita, voy a tratar de hacerle todas las técnicas. Estoy frito. No me duró nada Krillin. Polinesios. No. Rápido. Y ahora ahora Krillin, quisieras algo. Bueno, que reaccionaras a los comandos que te estoy... Diciendo. Ok, está complicado. Acabas de cometer el mismo error que cometí en el capítulo pasado, Vegeta. Acercarte. Vegeta quería golpearlo por detrás, pero... Por la inercia del videojuego. Bueno, es un poquito más rápido. Por la inercia del videojuego, terminó poniéndose el frente mío. Espérate que... No sé cómo hacer la técnica. Vale, es para arriba. Rápido. ¿Ready? Cuidado, cuidado, que Vegeta está tomando mucha ventaja. Demasiada de ahí allá. Me confié mucho en esta pelea. Vegeta está duro, eh. Cuidado. Miércoles. Se está complicando esto. Tengo tiempo. Uf, qué cerca estuvo. No. Ojo con Vegeta, que... Ojo con Vegeta, que está igual de duro que Bardock. No me falles. No me falles. Bien. Un poco más. Vamos, Sabón. ¿Quieres hacerle una técnica? Rápido. Bien, ya era hora. Arréglate cámara. Un momento. Vale, ya se arregló solita. Dudo mucho que pueda hacerle la técnica suprema, porque estoy a punto de morir. Pero... Voy a intentarlo. Ok. Dodoria, todo depende de ti. Lo malo de Dodoria es que se demora una eternidad en hacer esto. Ok. Voy a hacer la técnica de golpecitos. Muy bien. Vegeta está re muerto, chicos y chicas. Perfecto. Lo acabamos. Muy bien. ¿Y ahora qué pasará? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Y ahora qué pasará? Aún no entiendo por qué lo estaban buscando a Vegeta. Ah, porque Vegeta en esta saga estaba buscando las esferas del dragón. Y creo que ya había conseguido unas en este punto de la historia, si mal no recuerdo. Otra vez los combinados poderes de Sabón, Dodoria, incluso el príncipe Saiyajin no pudo... No estaba al nivel. ¡Da maldición! Estúpido. Él hizo un buen punto. Nosotros podríamos usar las esferas del dragón para tomar... Eh... Eh... ¿Tomar todo? Jejeje. Vivir eterna. Y eterna... ¿Belleza? ¿Ah? ¿Qué pasa, Sarbon? Nada. Nosotros es mejor que consigamos localizar para las esferas del dragón. Vamos, Dodoria. Teniendo... Eh... Habiendo... Eh... Eh... ¿Qué se queda ahí? ¿Van a formar parte de los malos o lo van a matar? Eh... Hasta donde yo sé, conociéndolo es la maldad de los soldados de Freezer. Lo más seguro es que lo maten a Krillin ahí. Pero yo no creo que Krillin muera. ¿Y dónde quedó Gohan? Quedó tirada ahí en el suelo. No sé. Ah, que Krillin... Vale, Krillin va a seguir... Ah, amigo, ya sé, ya sé. No, no sé si esto sea spoiler, no lo recuerdo. Pero creo que Krillin va a seguir hasta el final, hasta cierto punto. Y ahí no digo nada porque va a ser un spoiler. Aunque lo que acabo de decir ya fue un spoiler muy grande. Creo, creo, no sé, no sé. Pero yo lo recuerdo así. Una vez más, haciendo uso de las habilidades de Krillin, Sabón y Dodoria consiguen las esferas del dragón. Bien, buen trabajo, Sabón. Esa es la última esfera del dragón. Dodoria, lo siento, pero es tiempo para... Para que tú mueras. ¿Qué? Eh, ¿cómo se...? Belleza eterna, serás mía. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Se viene, gente, se viene. Ah, vale, que habrá juego con Krillin. Bueno, pues que vaya Krillin primero. Siempre las víctimas al inicio. Siempre la carnada. Y luego lo más... Lo más duro al final. Bueno, cuidado con que ya nos juntamos a... Ojo que Krillin es muy debilucho. Uf, Dodoria está... Está rotísimo. Cuidadito, eh. Miércoles. Hay que hacer esto rápido. Muy rápido. Me la esquivó el hijo de su madre. Carga rápido, Krillin. Quiero hacerle una técnica. Pero miércoles me bajó la vida. Digo, la energía. Bien, ya era hora. Recién, ni siquiera le bajó una mentita barra de vida. Debemos tener cuidado con este tipo. No. Tío, la tenemos complicada. Carga rápido, Krillin. A ver si le puedo hacer el Kienza. De una buena vez. Rápido. Vale, del Kienza nadie se salva. Porque es una perseguidora. Ok, ahora voy a ver si es que lo puedo... Atacar cuerpo a cuerpo. Ya que ya le hice todas las técnicas. Miércoles. Estoy muerto. ¿Cuánto me habrán puesto de vida en salbón? ¿Tres barritas? Debo cuidarme. Miércoles. Miércoles. No le bajo nada de vida. Está duro, ¿eh? Miércoles, no. Ya estamos muertos. Es que no sé... Es que yo le golpeo, le golpeo y no. Y no consigo bajarle mucha vida. Sabón. Tracción. Estaba haciendo la técnica... Ahora. Vale, tenía que... Tenía que tener la barra de energía mucho más alta. Por eso no cogía la... Para la técnica. Tengo que hacer esto rápido. No me acuerdo con cuál movimiento se hacía la técnica suprema. Ahora. Esa no es la técnica suprema. Esa es la técnica normalita. Cuidado. Vale, ahora. Esta es la... La técnica que estaba... Que os estaba comentando, chicos. La técnica que le hace... A Vegeta en la pelea con Vegeta en la... En la serie. Que sale súper épica. Vamos, tú puedes, sabón. Un poco más. Uf, gente, bien. Por un momento... Y yo lo dije. Pensé que íbamos a morir, pero no. Salimos ganando. Esa técnica... Hay un video en YouTube donde sale la técnica de sabón. Se ve súper épica. Mucho más épica que algunos... Que algunos... Algunas técnicas de Dragon Ball Super. Porque, o sea, se ilumina toda la... Todo el escenario se ilumina y se ve súper épico. Y una súper explosión. Pero, claro, al nivel... O sea, se supone que actualmente Dragon Ball Z... Hay... Hay poderes mucho más potentes que esos. Debería ser más potentes que... Que el ataque ese de sabón. Pero se ven mucho más cutres. En un movimiento sorpresa, sabón... Eh... Ha... 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 Ha sacado del duelo a su compañero Dodoria. ¡No puedo creer esto! Con esto y las otras... Y las otras posiciones de Freezer... Eh... Nosotros tendremos las siete esferas del dragón. Juventud eterna y... 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 Belleza eterna serán mías. Esta... Esta hermosa cara y cuerpo... Eh... Será lo último por siempre. ¿Qué estás haciendo? Tú no puedes golpear a Freezer. ¿Puedes? Ellos... Están... Ellos están... Empezando a moverse juntos. Y en todo el caos... Yo puedo tomar las esferas del dragón fácilmente. El... Deseo de sabón continúa. Hola... Ah, no. Ya sé que es ambición. La ambición de sabón. Vale, así es como se llama. Una ambición hermosa. Algo así creo que se llamaría esta... Esta saga. Bueno, mini saga. Historia alternativa. Como le queráis llamar. Se pone... Interesante. Ahora, ¿qué hará? Sabón. Me pregunto si en algún momento nos tendremos que enfrentar a las fuerzas especiales Vinion. Quería ver si Krillin nos seguía, pero no está. Bueno, creo que ahorita me va a tocar ir sola. Así que... Ojito que ahorita ya se vino lo... Lo complicado. Al menos ya sabemos cómo suenan todas las técnicas de sabón. Ya vimos las tres técnicas que tiene sabón. Así que... ¿Qué? Mi hermano Cooler está viniendo aquí. Al planeta no me coseí. Entonces... Ya no es necesario. Ya no me voy a... Si me toca enfrentar... Si solamente voy a pelear con sabón... Ya no voy a lucirme tanto ya... A como salga la pelea. Porque mi objetivo siempre es tratar de hacer las tres técnicas en cada pelea. Pero si se pone difícil... Lógicamente ya no lo voy a hacer. Ah... ¿Sí hice las tres técnicas? Sí, yo creo que sí. Sí, señor. Parece que él tiene... Él tiene algo aprendido de las esferas del dragón y planea usurparlas. En efecto... Eh... Fue Sabón quien... Quien prometió la... No sé qué cosa de Cooler a Namek. Por supuesto. Yo no... Yo no le dejaré más... Eh... También... Eh... Del... Robaré la inmortalidad. Bien. Parece que no hay otra opción, pero... Que pelear. Solamente el no sé qué del poder de Freezer, Cooler llega y rápidamente desaparece un mensaje. O de... O no sé qué cosa, un mensaje. Lord Freezer. Lord Freezer. Cooler. Está llamando. Él pregunta lo que... Lo que usted es... De lo que... Él pregunta que... Que... Que usted viene inmediatamente. Jejeje. Yo no le dejaré interferir. Sabón, ten cuidado de esto. Sí. Ah, entiendo, entiendo. Ya, no entendía por qué se están enfrentando, pero... O sea... O bueno, a lo mejor no lo entiendo, pero... Eh... Sabón le mintió, lógicamente, a Freezer de que supuestamente su hermano Cooler, que ya lo conocéis, lógicamente, de los... De algunos de los capítulos de la serie, viene a Namekusei. Entonces le preguntan a... A Kui. Eso es lo que yo entiendo. Le preguntan a Kui si eso es verdad, y Kui les dice que no ha llegado ningún mensaje de Cooler. Y... Entonces... Pero como Freezer le tiene más confianza a Sabón, entonces Kui piensa que... Piensa que Kui está mintiendo y que está siendo de aliado con Cooler, que están mintiendo al Freezer. Entonces ahí Freezer dice... Mátalo. Vamos a pelear con Freezer, chicos. Ni de chiste me pierdo esta oportunidad. Y tenemos para hacer varias transformaciones. Y hablando de transformaciones, todavía no nos hemos transformado con Sabón. ¿Cierto? ¿Todavía no? Bueno, despuésito. Todavía tenemos mucho que hacer. Espérate que no sé qué técnicas... Cómo hacer las técnicas de Freezer. Vale. La muerte de no sé qué es con la izquierda. Y el Rush y no sé qué es aletear. Ahora. Ahora. Vale. Perfecto. Bien. Perfecto. Aunque no tiene sentido esta pelea porque Freezer le dijo a Sabón. Mátalo tú. Carga rápido, Freezer. Vale. Esto creo que tendría que ser para arriba, ¿no? Sí, es para arriba porque sale la bola negra esa. Exacto. Dead Ball. No bola... Matamos a todo el Namekosei. Vale, chicos. Se murió el Namekosei. ¿Le habré dado? Bueno, no me acuerdo. ¡Ostras! Es hora de transformarme. No importa si le di o no le di. Igual se vio épico. A ver, ¿con cuál me transformaba? Necesito... Todavía no me puedo transformar. Ah, no. Esta no es. Eh... No, sí, sí me puedo transformar. Vale. Con la 1. El botón 1. Mierdoliz. Reacciona Freezer. Muy bien. Vamos a ver qué técnicas tiene Freezer en esta forma. ¿Qué técnicas puedo hacer, chicos y chicas? Vamos a ver. A ver. Tengo... Eh... A ver, ¿qué tengo? Tengo el que es a la izquierda. Que es el del dedito. Y tengo... ¿Cuál es esta? Creo que este es para abajo. Tormento de la Muerte. Bueno, sí. Miércoles. Creo que... En esta forma Freezer se volvió más lento. Ahora. Uf, pero Freezer te demora una eternidad. Muy bien. Vamos a ver cómo se hace la siguiente técnica. Técnica. Perfecto. Carga rápido Freezer para ir a la siguiente transformación. Si es que me lo permite. Esto es épico, chicos. Esto es épico. Esto va a ser una estupidez de técnica. Ya lo vais a ver por qué. Ok, ya no me puedo. Mira, mira, chicos. Dice... ¡El Lord Freezer! Pero... ¿Quién se va a creerse mejor de estupidez que... La persona que menos se creería eso... Es el mismo Freezer. Ay, Dios. Esto es muy cómico. A ver, quiero hacerle la técnica suprema. Ahora. ¡No, tío! No, esa no era. A ver, déjame ver. Porque según yo era aleteando. Sí, es aleteando esta... Esta es la técnica suprema. Ok, Freezer se va a morir. Adiós, Qui. O bueno, adiós Freezer, mejor dicho. Chicos, y hasta ahí llegó Freezer. El emperador del mal, el más poderoso del universo. Terminó siendo asesinado por un soldado de clase muy, pero que muy baja. ¡Maldito! ¡Adiós! Quería hacerle... Matarlo con la técnica... Una técnica especial. Bueno, con la técnica de golpecitos de sabón. La danza de no sé qué. Pero el tipo... Pero sabón se quedó haciendo una técnica... Un movimiento súper raro y no pude hacerle. Y tampoco quería confiarme, así que... Y aparte estaba ahí el tío, así que... Si no lo golpeaba... Él no me iba a dejar en paz. Sabón intercepta el mensaje de Cooler. Lord Freezer, ¿cómo yo... ¿Cómo yo iré sobre esto? Algo así. Tú necesitas poder para tratar con Cooler. Perdón, es que en inglés... Británico se pronuncia así. Cooler. Llama a las fuerzas especiales guiños. Sí. Ignorando las órdenes de Freezer, Sabón... Hace su... Su... Su método para... Para... La nave espacial de Cooler, algo así. Aquí tratando de traducir lo que no entiendo. Salvamos. Claro que sí. Está interesante. Me está gustando esta mucha más. Lo estoy disfrutando mucho más que... Que con la saga de Raditz. Claro que también es por la dificultad que no llegué a disfrutar mucho de la saga de Raditz. Pero es que vamos chicos, este... Están pasando muchas cosas aquí. Muchas cosas... O sea, la intriga es saber cómo Sabón va a llevar a cabo su plan. En cambio con Raditz era como que... No me acuerdo, sí me acuerdo de mi pasado, no me acuerdo, me enfrento a Picoro, luego me llevo bien con Goku, luego me vuelvo a enfrentar a Picoro, luego hablo con Goku y luego sigo enfrentándome a Picoro y así. Pero aquí hay un... Pero aquí hay un... No sé, yo siento una intriga mucho más grande. Hubiera sido bueno... A ver... Hubiera sido bueno que en la saga de Raditz... Si hubieran llegado Vegeta y Nappa. Hubiera mejorado muchísimo. En esta forma de la nave de Cooler o no sé qué... Sabón encuentra a los soldados... A los soldados de élite Saisa. Tú, tú eres Saisa. Sabón, el soldado... El soldado de Lord Cooler envió... No ha enviado... No ha enviado un... 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 A ver... El soldado de Lord Cooler envió algo que no ha regresado. ¿Qué está pasando? Lord Free se está tratando con él. Informaré a Lord Cooler. Yo informaré a Lord Cooler. Sabón. ¿Cómo pudiste? Dodoria ha sobrevivido. ¿Podrá... ¿Podrá esto significar el fin de la... De la... De la ambición... De los planes ambiciosos de Sabón? Entonces... ¡Friza! No sé qué... Yo trataré con eso. ¡Traidor! Así que Freeza realmente está... Está tentando una... No sé qué es una cup. ¡No! ¡Olvídalo! ¡Por traidor! Vale, parece que tenemos que enfrentarnos otra vez a Dodoria. Uno a uno. Mucho ojo, chicos. Ya... Creo que es momento de hacer la transformación, si es que me lo permite. Porque Dodoria... Recuerda que tiene mucha vida. En la cinemática se ve de baja vida, pero mira la cantidad de vida que le pone. ¡Fuera! 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 Espérate que no sé con qué tecla... O sea, con el uno, pero... Quiero ver cuánta... Cuánta energía... Energía azul necesito para transformarlo. ¡Una! O sea, ya puedo transformarme, chicos. No me deja. ¡Fuera! ¡Fuera! No puedo transformarme. ¡Transfórmate, hombre! No puedo transformarme, chicos. Por alguna razón extraña. ¿Cómo hacía la técnica suprema? ¿Con qué movimiento? Vamos a ver. También no hay paciencia, ¿vale? Con el de la derecha. Ahora. Adiós, Dodoria. No se te quiere transformar el tío. ¡Uf! Recarga rápido. ¡Vamos! ¡Ahora! Adiós, Dodoria. Bueno, aún me falta. Vale, lo estamos teniendo muy bien. Pero igual estoy con el corazón un poquito roto, porque no puedo transformarme. Cuidado, eh. Vale. No, tío, no, ya. Lo estoy intentando miles de veces y no puedo transformarme. No puedo hacer la transformación de Favón. Pero bueno. Cuidado, que estamos súper mal. Creo que estamos muy empatados. Miércoles. No me puedo confiar. Vale, vale. Un poco más. ¿Dónde está? Está duro, eh. Miércoles. No me voy a hacer esto rápido. No le doy. Cuidado. No. 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 Bueno. Primera pelea que pierdo en esta saga. Estaba por ganarle, pero... Creo que mi problema fue querer ganarle a Puñetes al final. Porque al final estábamos muy emparejados él y yo. Dodoria y Sabón estaban muy emparejados de vida. Y Dodoria aprovechó una de sus técnicas y me dio una paliza al final. Pero bueno chicos y chicas, hasta aquí nada más vamos a ver con este súper capitulazo. Porque... Eh... Sí, me parece un buen tiempo. Este capítulo resultó mucho más largo que los primeros de la saga de Raditz. Así que... Estáis felices así. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente capítulo. Dejad en comentarios alguna cosilla que os haya parecido interesante. Un me gustazo y nos veremos chicos. Hasta la siguiente. Cuidaos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!